Lo que una defensora de víctima de crimen hace es como un sistema de soporte para la familia o los sobrevivientes de una víctima, como por ejemplo homicidio, secuestro, asalto, robo. Yo siempre quise ayudar a las víctimas y ayudar a la gente que necesitaba ayuda, que no sabía que había recursos para ellos. Sí es difícil trabajar en esta posición, pero yo cuando era pequeña tenía mucho soporte en la escuela con un consejero y él me ayudó a mí a cambiar mi vida y yo sentí que yo quería también ayudar a otra gente por ayudarles a cambiar su vida y tomar control de nuevo de su vida. Primeramente les explico quién soy yo y cómo yo los voy a ayudar y qué recursos les puedo ofrecer para que ellos entiendan qué es lo que yo voy a hacer para ellos, qué son sus derechos, para que ellos empiecen a poder formar una relación y que ellos tengan confianza en mí. Cuando respondes a una llamada en un hospital para una víctima de un asalto sexual, cuando entras hay muchas emociones, depende de qué es la edad de la persona, si es niña o niño, pueden estar asustados sobre lo que pasó y no entienden lo que están pasando. Si es una adulta, ellos pueden sentirse como culpable, que si ellos no estuvieran haciendo lo que estaban haciendo o estar vestidas de cierto modo, no les hubiera ocurrido lo que les pasó. Entonces yo como defensora de víctima tengo que ser su fortaleza y tengo que estar ahí para ellos. En la comunidad hispana es bien difícil porque tenemos unas costumbres que cuando algo así te pasa no dices nada y muchos quedan callados. Entonces yo como defensora tengo que ayudarles a abrir y para que ellos sientan que tienen una voz, para que puedan hablar sobre lo que les pasó y no queden calladas. Y porque cuando quedan calladas pueden ser víctimas otra vez. Un buen resultado en un caso sería cuando una víctima se siente que ya por fin todo ha terminado o por fin ellos ya pueden dejar ese capítulo en su vida atrás. La parte más favorita de mi trabajo es cuando hay resultados que la víctima deseaba. Cuando, o sea, que fue culpable, que lo sentenciaron y fue a dar a la cárcel o que ellos sientan que aunque no hagan los resultados, ellos sienten que tienen ese control en su vida de nuevo. ¡Gracias!